No te la puedo, Billet. Este, me tengo que hacer... Olvídalo. Jugando con la venta, me echó a llorar. Se supone que hoy tengo una colaboración con un güey que se llama Spring. No te crees, no es que hubo. Ya. Amigo. Paren con el Spring, boludo. Me vienen con el stream, boludo, donde llego re tarde por alguna colaboración, boludo. Y encima el vato me canceló como 69 veces, entonces... Eh. Que quede claro. Que yo le dije. Ya le dije que le iba a cancelar. Si pasaban cosas, si pasaron cosas. No, no fue por ojete. Guacho. Que mira, flaco. Si estás hablando, no se te escucha. Tienes que picarle la N. Ah, no. A lo V. Tienes que dejarlo aplanado. No, sí, sí. La estoy dejando apachurrado, pero no sé si me escucha. Ay, apachurrame esta. ¿Qué te pasa, huevon? ¿Estás listo? Eh. ¿Cómo tienes locuros secretos de VR? Seriamente... Te voy a preguntar algo. ¿Va a haber morras chidas Spider-Man? ¿Quieres ver morras chidas? ¿Chichotas así de grandes, Peter? Sí, con bonitos sentimientos. Y... Tú... Te vas... Jugando a la mora. Te recomiendo que te bloquees los avatars, wey. Para que no te... No te clonen en el avatar, como yo, mira. Como yo. Ah, ahí está. Ahí está el lugar, feo. Ah, no, no. No manches, es un furro. No manches, es un furro. No manches, pero me dejas... No manches, pero me dejas... No me dejes atrás. Tenemos que subir. Cambiaron de lugar furro. A ver, mamá. Así que ya... Me maman. Soy fanático de los furros. Ah, caray, no lo veo. Ahí está. Mira, por el momento no veo nada feo. Por el momento. Pero como a mí me desagradan los furros, wey. No notas, ¿verdad? No. ¿Cómo crees? No. 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 No, no se nota nada, ¿verdad? Nah, no. Yo soy un... Yo soy un... Ah, no más. Haces Buzz Lightyear, huevón. Pues no hay nada feo, ¿qué te puedo mostrar? Vamos a ver pelos. Y feliz... Y feliz... Queremos ver pelos. Ahí vamos. Queremos ver pelos. Queremos ver pelos. Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto Necesitamos entender, asimilar, encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia ¿Quieres ver pelos? ¿O no? ¡Huevón! ¡Hay un jabalí! ¿Dónde? ¡Aquí! Es el de... es Pumba, el de... el de... Hakuna Matata ¿Que nos cante la de Hakuna Matata? Sí, 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 por favor, soy tu fan Pero yo creo que es por el aro de luz ¿Cuántos dibujos? ¡Hadlo, guagui! ¡Hame! ¡Hiii! ¡Hame! 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 Adobe Superd Parade ¡Hame! God helpop不能... ¡ anysga que hay gente que tafare! Crazy, Imina. translations, Heilpob Se volvió tiktoker Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal Todo en tu cuerpo, física y mentalmente Te lo haces saber Eh, culeros, otra vez Me veo Tú, tú de acá, hola ¿Cómo estás? Carlos, tu hijo de tu pinche madre No te escucho, güey, perdón Es que se volvió tiktoker No, joven Mi hijo hace eso, llamado tiktok No, güey, pues míralo ahí Con los bailes del tiktos ¿Qué es eso, güey, güey? ¿Qué es eso, güey? No está todo malo Yo ponía mi culo para sobrevivir Así es como lo hacíamos en la... En Atlanta Hasta acá se escucha la música Sí, no Joven, lo hice la verdad, joven Usted... Usted me lo voy a llevar ¿Qué onda? ¿Qué onda, Sebas? También es esquizofrénico, perdónelo Acá hay... ¡Un calvo! Así es ¿Qué tal? Eh... Desde acá te puedo ver la pija, huevón Señora, docente Yo lo vendo mi barato, eh Sí, sí, sí Yo lo vendo mi barato, eh La veo... La veo tremenda ¡Auchoa! Lo mataron a balazos ¡Auchoa! Lo mataron a balazos Niños, no le digan nada Muchas gracias por esos 20 bits O te quieren Tienen como bien el mamita ¿Es que está bien el mamita? Ay, ya, muchas gracias Nadie me ha hecho algún tapónico Sí, eso, chao Se lo agradezco Se lo agradezco, se lo agradezco Mira Me tienen como su puta Me tienen como su puta, güey, estos vatos ¡Ven a ese perro! Perdón, a ver, está esquizofrénico Joder, coño, me dijiste que era esquizofrénico Lo era, eh Sí, eso, sí ¡Ah, no, manches! ¡Huevón! Ahí está, se quitaron Jeje Soy una verga Ah, no, ya volvieron Esos no, estos Esos se antojan Pero las de... Ya no ¡No, huevón! Las del Xbox Están a 20 pesos, huevón No, que no te gustaban los furros Esa furra, sí Muy buenas Un alien, huevón Un alien, huevón Un alien, un aire huevón A ver, yo quiero ver el aire huevón Andy, ver, está bien huevón Alien, espérate, alien Alien Ech, 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 ech Espera, sí, es jiren A foto, una foto Espera, 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 espera A ver, está huevón o no está huevón Es jiren, es jiren, es jiren A ver Andy, está bien huevón, huevón Te pasé y dijiste la razón Qué buen foto, huevón Un alien Un alien You, you speak very Spanish Squeaky clean it Or, oh, very English Eeeh, I speak only Verbo to be Inglés Un burro What did you do? What did you do? Why are they? Oh, mira Andy, beeeer Andy, beeeer Andy, beeeer Andy, beeeer Andy, beeeer Andy, beeeer What did you do? I didn't do anything I just called my name And ran up to me While I'm standing in the door I'm eating my What did you do? Ay, huevonazo ¿Qué hay? ¿Pero qué? ¿No me dijeron ¿Qué haces aquí, huevón? Oh, my God ¿Por qué está el del Anonymous? Si, si What's the name again? Hello, mafle I'm sorry ¿Qué? ¿Le gusta el mafle? ¿Qué? Ay, habla español, a huevo ¿Quién habla español, wey? No, no ¿Qué cuántos centímetros tiene, compadre? ¿Cómo? Que, que me tengo que agachar por la vía real, wey No me gusta ¡A huevo! ¡Tú eres el del Amogus! ¡Banary died on my hand! ¡Banary died on my hand! ¡Tú eres el del Amogus! ¡Qué guau! Eh ¿Qué nomás matrica? ¡Muera, mi objeto, el culo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero que andas haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! Porque está en Twitch o algo así ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces está tratando de ser divertido, pero está enoño ¡Gracias! 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 Desde que le dicen Hola y te acusan de machista opresor y qué no sé qué Igualito ¡Gracias! vamos a ir ande hay el de pokémon en la que de la de la otra vez y que anda rena como está mamastrosa no se me dejó solo me dejó solo que fue mejor con un caballo llegando web pérate huevo no esperate aguanta que fue amigo me dejó solo mejor solo con un caballo esto huevones invite como pueden ver verre chat es un caos y es por eso mismo que vamos a regresar pero esta vez vamos a regresar equipados